En información de los estados, en el estado de Querétaro, con motivo de la celebración del próximo día del maestro, este martes el gobernador del estado, José Calzada Rovirosa, asistió al desayuno con maestros jubilados y pensionados. Esto se llevó a cabo en la explanada de la Plaza de Toros de Juriquilla. Ahí el mandatario estatal reconoció a los docentes que han hecho de su vida una vocación, dedicándola a la enseñanza y a forjar el espíritu de varias generaciones de queretanos.